Sicarios tratan de matar a Nadezka Widowski, la chica que estuvo el día del asesinato del chino Saucedo. Dispararon por error a otra mujer. Carlos Sulca, brazo derecho de Oropesa, rompe su silencio. Dijo que teme por su vida y reitera acusaciones de Oropesa contra oficial de la policía. Matan a dueño de gimnasio para robarle el celular. Acababa de dejar a su enamorada cuando fue atacado por delincuentes. Niña de año y medio muere atropellada por carro patrullero. Testigos dicen que la pequeña estaba en la vereda. Dos mil miembros de las Fuerzas Armadas permanecen en Islay para dar apoyo a la policía. Dedos de su oficial muerto en protestas piden justicia. Atentan nuevamente contra el hermano del alcalde de Independencia. Desconocidos le prendieron fuego a su camioneta. Niña de un año muere tras ataque de un perro. La pequeña le lanzó una piedra y el animal reaccionó con violencia.